Tomar agua con limón y bicarbonato de sodio es una práctica que algunas personas eligen como parte de su rutina diaria, debido a los posibles beneficios para la salud que le atribuyen. En media taza de agua, incorpora el zumo de medio limón y un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Remueve muy bien hasta disolver todas las burbujas. Aquí, algunos de los posibles beneficios. Hidratación. El agua con limón proporciona hidratación y el bicarbonato de sodio puede ayudar a mantener el equilibrio saludable de los niveles de pH en el cuerpo. Vitamina C. El limón es una buena fuente de vitamina C y es un antioxidante que puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y a mejorar la salud de la piel. Digestión. Se ha afirmado que el bicarbonato de sodio puede aliviar la acidez estomacal y la indigestión al neutralizar el ácido del estómago. Desintoxicación. Algunas personas creen que el agua con limón y bicarbonato de sodio pueden ayudar a la desintoxicación del cuerpo al estimular la función del hígado y los riñones. Pérdida de peso. Se ha sugerido que esta mezcla puede ayudar en la pérdida de peso debido a su capacidad de alcalinizar el cuerpo y aumentar la saciedad, aunque la evidencia científica sobre este tema es limitada. Mejora de la piel. La vitamina C en el limón puede ayudar a mejorar la salud de la piel y a darle un aspecto radiante. Control del azúcar en la sangre. Algunos estudios han sugerido que el bicarbonato de sodio podría ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, aunque se necesitan más investigaciones en este ámbito. Es importante tener en cuenta que no todas estas afirmaciones cuentan con un respaldo científico sólido y que los efectos pueden variar de una persona a otra. Además, el bicarbonato de sodio es alcalino, lo que su consumo excesivo podría afectar el equilibrio ácido-base en el cuerpo. Si tienes preocupaciones médicas o estás tomando medicamento, es aconsejable consultar a un profesional de la salud antes de incorporar regularmente agua con limón y bicarbonato a tu dieta. Además, la concentración de bicarbonato debe de ser moderada para evitar efectos secundarios. En los comentarios, dime qué te ha parecido esta valiosa información y desde dónde nos ves para en el siguiente video darte un saludo muy especial.